Desde la dirección de bandas sinfónicas de nuestro municipio, nos dan a conocer el balance de la primera retreta municipal, que se llevó a cabo el pasado domingo 25 de febrero en el atrio de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en donde propios y visitantes lograron bailar al son de música colombiana y del mundo. Nos hacen muy felices porque seguimos cumpliendo nuestro propósito, seguimos apostándole a la cultura, estamos buscando reivindicar como banda todas esas expresiones artísticas que tenemos y la retreta la queremos guardar como patrimonio de nuestras bandas sinfónicas. Pasamos un rato muy agradable porque nos acompañó una gran cantidad de población, lanzamos una nueva sección como para invitar la gente, que pudimos hacer un flashmob por todo el parque invitándolos y eso hizo que nos pudieran acompañar muchos. Tocamos música de todas partes del país y también de fuera del país, entonces yo creo que el balance de la retreta es muy positivo porque una banda sinfónica consolidada, ahora apenas a un mes de empezar se siente una banda sinfónica muy consolidada, con muchos proyectos y con una fuerza sonora increíble, una calidad sonora muy bonita, entonces damos un balance muy positivo de esta actividad. Las retretas municipales las queremos seguir haciendo como es tradición el último domingo de cada mes, estemos pendientes de las redes de la alcaldía, de las redes de la subsecretaría de cultura que allí nos estarán dando las fechas exactas, pero sí es como querer hacerla los últimos domingos de cada mes.